Aquí comienza nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de la provincia de Teruel. Nos encontramos en Rubielos de Mora, uno de los pueblos más bonitos de España. Nos encontramos en Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España. Nos encontramos en el monasterio de Nuestra Señora del Olivar y mirad qué maravilla. Es preciosa, muy bonita. Estamos en el parque escultórico de Ayosa y nos vamos a encontrar figuras que diferentes autores han ido dejando a lo largo de este recorrido. Y a Tigel, ahora vamos a ver nuestra interpretación del arte de un peste. Todas esas estaciones de arte prehistórico han sido declaradas por la Unesco Patrimonio de la Organización. Viviendo en funciones, siente Teruel. Nos encontramos en el castillo de Mora de Rubielos. Es una de las subseores de Dinópolis y es valkaria, así que vamos a visitar a ver qué tal. Pues vámonos para allá. La fauna y las rojas de adiño eran entonces normalmente diferentes. Tiene una boca muy característica, pero es una rambura, digamos. ¡Guau! Nos encontramos en territorio Dinópolis, en Galve, Legendarch, donde se encontró el Aragosaurus. En él podemos ver cómo era verde en el cloncático. Una vértebra del cuello. Bueno, pues mira Miguel, aquí estamos en el Museo Minero, que le llamamos Minas. Lo tenemos ubicado en el Pozo de San Juan. Nos encontramos en el interior de una galería. Y el abuelo fue quitado. Es una tabana de la cintura. Y aquí en la cintura. Mamá, no te puedes imaginar dónde estoy. En una mina. Es una maravilla la observación del cielo en Teruel. Y con las explicaciones que nos han dado en tierras y cielos, os aseguro que es una auténtica maravilla. ¡Siente Teruel! Muy buenas, Gemma. Buenos días. ¿Qué vamos a ver ahora? Es el Centro Pastor Andorra. El rinquilleo, sí que es acoso. Pero sí que es verdad. Y había también trajes, por ejemplo, de labranca. Huele a vida. Estamos descubriendo cómo se recoge la trufa negra. Siente Teruel. Siente Teruel. Nos encontramos rompiendo la hora en hijas y estoy tan emocionado que las palabras no me salen. Es una emoción tremenda que trasciende religiones, trasciende creencias y es todo un sentimiento. Paseamos por la Vía Verde de Ojos Negros. Mirad, estamos ahora en el sendero accesible de los finares de Rodeno. Nos encontramos frente a la cascada Batida, en el término de Calomar. Lo que podemos hacer con silla de ruedas y mirad qué maravilla. Agua de naturaleza. De vida. Siente Teruel. Bueno, vamos a disfrutar, Miguel. Vamos a disfrutar, Fede. La base es muy importante para el hilo con movimiento. No he podido hacer eso. Un monitor excelente, un profesional fantástico y un gran tipo. Hacia Miguel, de verdad, disfrutamos con nuestro trabajo. ¿Y usted emociona, por qué? Sí. Y ahora para atrás. Yuhuuu. Yuhuu. Nos encontramos en el spa del barneario de Lleariño. Es una auténtica maravilla, tenéis que venir. ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a la primera vez! Gracias por ver el video.